Pará Pará Decían que a robar venían ellos fueron los robados, confiando en el caballón hasta la bola otorgaron Ellos fueron los robados, confiando en el caballón hasta la bola otorgaron ¡Soliditos! ¡Ven ahora! ¡Ven ahora! ¡Soliditos! ¡Ven ahora! ¡Soliditos! ¡Ven ahora! ¡Sí! ¡Ven luego! Se quedó, corre el tiempo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Se vivieron señores! ¡Se vengan a la tumba! ¡Se vengan a la tumba! Muy ligeros y muy finos Un evento de prestigio En los Estados Unidos Esa cuadra no quise ver Al cardenal presentó Estado de Colorado A dos cuadras se llevó La victoria potosina La otra era Danny Boy Y también en Colorado ¡Se aire, pariente! Las patas saben menear ¡Y gente, hijo mío! Perraría el nuevo cadete Y el rayo de jacalitos En el carril se les dio De cuadra Olivas Meñito Y también la cuadra Lemas A dos carnales bonitos A la cuadra Danny Boy Pelotero en amarillo Una octeta se llevó En Colorado elegido De peitón era el campeón Ya por todo muy sabido El cardenal con corona De California llegó La gente invadió el carril Y todo y todo se llenó Ni a caballos ni a jinetes Nada malo les pasó Sí Nuevamente al cardenal Un cuaco descolorado Desde el cielo lo tumbó Humilde, tan afamado Dos veces lo derrotó Elegido y ha ganado El que tumbó a puro avión La fama del elegido Se estaba dando a notar En Colorado querido Ir a ganar a Las Vegas Un campeón muy conocido Un campeón muy conocido